El mero 4 de enero, año 2016, daba comienzo una huelga por lo que quieren hacer. Prados número uno y Prados número dos, no queremos que hayan plantas, le pedimos por favor. Alcalde y diputado y al gobierno central, que consulten con el pueblo la base fundamental. En nuestro pueblo de Honduras hay partes de soledad, para que pongan las plantas donde no puedan dañar. Seguiremos en la lucha hasta poder alcanzar que estos proyectos se alejen de nuestra comunidad. Ya con esta me despido, cantándole esta canción, si quieren ganarse al pueblo, respeten su decisión. Alcalde y diputado y al gobierno central, que consulten con el pueblo la base fundamental. Gracias. Gracias. Gracias.